Hola, mi nombre es Raquel Guzmán, soy nutricionista y hoy vamos a hablar de pan. El momento ideal para el consumo de pan va a ser de acuerdo al estilo de vida que tenga la persona. Por ejemplo, si la persona hace ejercicio en la mañana, o hace ejercicio en la tarde, o hace ejercicio en la noche, perfectamente, el pan puede ser un pre-entreno o un post-entreno. ¿Pre-entreno para qué? Para darnos la energía necesaria. Por ejemplo, podríamos utilizar un pancito como este de masa madre, que tiene un poco menos de fibra y puede ser una fuente de energía súper buena. Y post-entreno podemos utilizar un poquito más de fibra, como uno de estos, y esto nos va a ayudar a la recuperación después de un ejercicio exhaustivo.